Bienvenidos de nuevo a Grand Theft Auto 5 Vale, vamos a ver Otro que es por aquí, esta es la casa, vale, esta es la casa que tengo Que no me acordaba Y... salimos Llevo el factotirador Llevo el factotirador, pero no me entiendo ¿Por qué, tío? No tengo balas de el otro Y... Y... ¿Qué es la palabra que estás haciendo aquí? Es una manera divertida de reunir a tu cusina No soy mi cusina, Trevor Pensaba que éramos familia Pero por favor, vay a arruinar a la casa de alguien ¿Quién es ese chico? No, nadie, mi hermosa ¿Qué? 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 Esto es todo lo que tengo, ¿verdad? Tengo una familia difícil Mi padre... No era... ...muy bien ¿Vale? Y mira, Debra, te amo y te amo también, Floyd ¿Por qué? ¿Por qué no podemos todos estar juntos? ¿Eh? ¿Eh? Puedes tener los domingos a los domingos Puedes tener los domingos, ¿vale? Sé que eso no es normal Pero en este mundo louco, louco Lo normal es tan bueno ¿Eh? Puedes tener los domingos Debra Debra Floyd Willú me mar귀? ¿Debra Pola Pola Bob es justo sobre ti. Oh, ¿quién es Bob? Quiero que los dos de vosotros irán ahora, tú y vuestros amigos. ¡Oh, hey! Mi nombre es Trevor, hermosa. ¡Yo podría dar un malo lo que tu nombre es el nombre! No estoy afraid de usarlo. No estoy. ¡Bob me enseñó! ¡Bien, Bob! ¡Sos personas no son muy malos! Es algo de loco, ¿no, güey? Dios, me ha caído al hijo de puta. Él le da la puta cabeza, ¿no? Vamos a entrar en el coche, ¿vale? Vamos a tener el tiempo de nuestras vidas. Dios. Vale, voy a poder entrar aquí. Mira el osito. ¿Estaba el oso ese siempre ahí, tío? No sé. ¿Qué? Me puedo entrar y encontrar a Floyd y a Deborah. Sé que ella parece un tipo de tipo, pero puede divertirme. No, no creo que ella puede, ¿Vaid? ¿Pero a Floyd? ¿Floyd va a nos encontrar allí? ¡Floyd, Tripp! ¡Exactamente! Oh, Trevor, tal vez que has que te acerque. Tú eres todo rojo. ¿O qué haces que te acerque? ¿Vas a poder hacer? Sí, todo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Tuve un accidente! ¡Tienes bien! ¿Estamos todos allí? ¡Sos tenemos! Pero... ¡No nos lo vamos a tener que... ¡No nos lo vamos a hacer! ¡No me lo vamos a ver! ¡Ok! ¡Hey! ¿Recuerdas cuando nos contamos? ¡Sure! ¡Ya en el año! ¡Solo en el lugar a la plaza con Daisy Bell y Cush Tronc y... Y... ¡Ya entró en Sandy Shores para entrar a la mesa! Y meti un negocio y no habías detrás de ti. Cuando tus amigos te abandonaron. ¡Era weirdo era, ¿verdad? La última vez que vi traje en los que yo driving a la caixa. ¡Ya entraron! ¡Poof! ¡Right! ¿Vale, guardacoches, aparcando en las plazas que hay junto al club de Steve Peep? ¿Vale, guardacoche, guardacoche? No me gusta, pero es un verdadero tío. Me encanta el apartamento. Que vayan al sangre, hermano. Vaya de puto psicópata. Gorgeous, 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 Gorgeous. Dime dónde está el manager para este buen establecimiento. Tras ahí y tomas dos puertas a la derecha. Tras ahí. A la derecha. Gracias. Ya verás. Amigo. Preparate para encontrar a tu nuevo partner. Con todo lo que puede. Vale, estamos con Mike. Hey, Lester. Hey, Trevor me llamó sobre el... ...el grande, el UD. ¿Sabes algo? Sí, le dije que podíamos hacerlo. ¿Estás bajo? Claro que estoy bajo. Mira, voy a hacer mi investigación juntos y te encuentro en Trevor. Él ha tomado el club de Unicorn Vanilla. Vale, mensaje a Franklin. Vale. ¿Dónde está la salida? Nunca me acuerdo cuál era la salida de este. Por aquí. Me ponía algo, pero no sé por qué. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Lo de te cago, ¿verdad? Hacemos lo de Trevor y... ...ya está. Vamos, vamos. Vamos a seguir con la historia principal. Parapapa. ¡A mí! Vámonos de aquí. Ahora sí os he pillado. La puta. Vámonos de aquí. Joder. Joder, tío. Me cago en la puta. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vienen por acá. No pierdo vista aquí. Ahora hay suerte. No. No hay suerte. Y me acaban de cagar. Hijo de puta, tío. Es que no me dejaban salir, mano. Es que no me dejaban salir, pero no me dejaban salir. Es que no me dejaban salir, tío. Calles. ¿Dónde está esta mierda, tío? A ver si me entero dónde es. Se queda toda la huerta, tío. Por ahí. No son las salidas. Son las salidas que se dan por la entrada. No. La huerta continúa. ¿Estás serio, hermano? Bo. Easy. ¿Eh? Bust, Brad, out of prison, and then, you know, happy. So how'd you come by this place anyway? Had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Uh, yeah, sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys, though, too. So, uh, anyway, we, uh, robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? Haha, the Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt, but, it'll be my, uh, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. That's it. That way. Let's go. Big one! There he is, the head captain. Going up to the bank. ¡Suscríbete! Bueno, entonces tenemos que ir a leer otra vez. Están brancosamente. Puedo ver cómo eres útil. Te sorprendente, pero útil. Pues, puedo pensar en algunos usos para ti, chavito pequeño lente de divertido. ¡Ca! Chavito pequeño lente de divertido. Quiero su ayuda. Todos los 20% de los 200 millones de dólares. De hecho, hombre, tengo otro trabajo. Quiero tu ayuda después de esto. Sí, justo. No, en serio, un gran trabajo, pago en el frente. ¿Qué es eso? Sí, no sé por qué no pensé antes. Quiero traer a ti en el piso de la tierra esta vez. No es una broma sobre acceso discapacido. No pensé que era, ahora lo hago. No hablo ni de hablar con Mike sobre eso, pero él va a estar en el piso. Él es obligado. ¿Qué es eso? ¿No es obvio? Bustin' Brad out of the clink. Ok, I'm gonna stop you there, T. Some things are better left alone. Brad's not a thing. ¿Es parte de la crew? Bueno, una crew es más que una parte de su parte. Y él era una parte de la mierda. Él es una parte de la mierda. Y eso es solo porque está en la caja. No, él es, 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 porque está en la mierda, y es malo, malo y malo, con respeto. Bien, estamos aquí. Solo una guardia de seguridad. Parece que hay una banca de consumidores normal aquí. Vamos a ir a la venta de atrás, ver a dónde viene el oro. E-mails, él se educó en el interior y va a ser una parte valiosa de la equipo. Vale, estamos aquí, ¿no? Vale, estamos aquí, ¿no? ¿Están llamados a la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? el tiempo de la gente, ¡párenlo! ¡Suscríbete al 24-7! 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 ¡No te quede jumpy para el desvielo! ¡Ah, sí! ¡Y nunca ha sido hit! ¡Mam! ¡Ese gente debe ir a la hora! ¡Están los policías, pero trabajan por el gobierno! ¡No hay nada que trabajadores de gobierno le quieren más que aceptar los dólares por hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Eso y espying en inocentes personas! Hmm, getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice, once to distract them and once to get it done. You're going to find someone willing to get caught hitting a superbank just as a distraction. I was thinking, Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. Pepper, how you doing? Well... I like the clockwork, Mikey. I like the clockwork. espía baja 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 Siren Vezas, Michael! Tenemos un visuelo en el convoy Vez con vos, Thi Há可是 que el que más necesita lo que tienes que hacer Temos que tener con ellos y encontrar un lugar para luchar ¿Qué tipo de luchar contra el área de lucha? ¿Qué pasa? Has perdido el convoy. Pero lo de la puta cámara, tío, ¿cómo va? Ah, vale, puedo manejar el adicuatornita, vale, vale. Pero creo que eso no funcionará aquí. No, 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 no. Estamos buscando algún lugar con cubos para nosotros y no hay routes de escape. Ah, el mismo principio que la 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 luna. Sí, creo que. Es muy raro el control, no tiene ningún problema. Dejamos medio automático. Ahí van los 200 millones de pavos. ¿Qué haces? Ah, que está la policía ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé cómo estoy manejando esto, en realidad. Vamos a la mierda. No sé, no he entendido mucho el manejo de eso, en realidad. Si me recuerdas de planejando el trabajo de Joule, están excavando el nuevo L.S. Metro Tunnel de aquí. Levantamos a la construcción y encontremos el sitio de construcción. Recorda. ¿Vale? ¿Crees como un gran asshole? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé dónde es Debería subir, ¿verdad? Subo y a ver si desde arriba lo veo Mira, ahí está la obra Está la agricultura de la mierda, ¿eh? Me pego un nos que hay con lo difícil Vale, por ahí me lo mando Just hold the chopper here You can do that, ¿verdad? Hold here Looks pretty feasible No steel supports Ah, yeah, that'll do No hints at supporting structures for the vault walls All right, I think I've got enough information to work with Vale, cambiamos de tío Este que se apañe Ese que se apañe Lleva a Franky a su casa Vale, entonces lo que hemos hecho es para preparar el golpe Claro, es que nos vamos ahí asignando Tendremos que ir como un plan elegante Me siento bastante bien Tenemos un plan Lester Él nos va a dar opciones Hay tú, un hombre que sé que puedo depender Y ahí es Trevor Ah, yeah, Trevor lo ha hecho ¿Y, Willi? Espero así, hombre Espero que lo mantenga Hey, tú no te hagas un trabajo mismo, ¿me entiendes? Sí, bueno No, no me he pido a los hillbillys Bikers, una ganga mexicana Algunos gangsters chinos Y una armada privada, ¿ok? Bueno, ahí está eso Sí, pero te hagas la FIB Y la IAA Y tu familia, hombre ¿Sabes lo que? Yo conocí a Amanda y sé quien me ha miedo Ha, ha, punto tomado ¿Entonces vas a decirme sobre este hombre Brad Y el negocio con la FIB? ¿Qué sucedió en Norte? En el día de hoy? Esto no es el momento Genre, hermanos We are about to going together On the biggest job ever been pulled It ain't ever gonna be a better time To fill me in on this shit It's complicated, alright? Fuck, I'm gonna ask Trevor Don't ask Trevor va a echar a la nueva casa de franklin no? osea que la mal lo que pasa es que esta un poco a tomar por culo en su casa hola halem hey when he's got something less will be in touch bye